La Fiscalía General del Estado de Michoacán solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre que fue localizado sin vida el pasado martes en la colonia La Quemada en Monería. La víctima tenía entre 25 y 35 años de edad, era de estatura de 1.64 metros, té de morena clara, cabello corto, negro, lacio y abundante, frente mediana, cejas semipobladas, arqueadas, separadas, ojos de iris café, nariz recta de base mediana, boca grande de labios gruesos y comisuras labiales horizontales, dentadura incompleta, mentón cuadrado, bigote y barba rasurados en crecimiento, pabellones auriculares medianos de forma redonda con lóbulos adheridos. Al momento de su localización, el hombre vestía chamarra de color negro, sudadera de color gris y playera gris, cinturón de tela gris, pantalón de mezclilla azul y tenis negros. Como señas particulares, presentó tres tatuajes a tinta negra, el primero en el hombro derecho con la imagen de un ave y la leyenda Rosalba, el segundo en el antebrazo derecho con la leyenda José Ángel y el tercero en el dorso de la mano izquierda con la imagen de tres puntos. Cualquier información relacionada con su posible identidad, favor de comunicarse al teléfono 44 32 99 67 03. Informo para Red 113, Javier Magaña.